¿Qué es Costa Rica? Bueno, Costa Rica, que es el país al que yo más he trabajado este tema, ¿verdad? Y donde me he participado en las actividades que he tenido como mujer rural, es un país muy diverso. Nosotras, las mujeres rurales, somos diferentes en cada región, y cada región tiene una necesidad diferente. Entonces también yo a veces siento que esa ha sido una de las dificultades para poder hacer un trabajo más efectivo con la mujer rural, porque todas tenemos necesidades diferentes, tenemos regiones que son completamente diferentes en su forma de actuar, en su forma de pensar, incluso en la cultura que tiene cada región. Entonces esto ha dificultado, yo siento que esta ha sido una de las dificultades que hemos tenido como mujeres rurales para poder llegar a tener un grupo más homogéneo. Yo siento que la mujer tiene que empoderarse un poquito más, y no lo va a poder hacer sola, digamos, porque las mujeres necesitan ese apoyo, necesitan a veces creérsela, y para creérsela necesita que alguien le ayude. Entonces yo siento que necesitan capacitación, o necesitan seguridad, como actividades que ellas sientan que sí son capaces de poder salir adelante. Entonces esto podría ayudar muchísimo. Si nosotros nos empoderamos, las mujeres tienen capacidades increíbles para poder salir adelante. Bueno, esto es genial. El que el ICA y el que todas las instituciones se involucren en esto para nosotras, las mujeres rurales, es muy importante. Por eso yo en la exposición dije, ¿cómo me gustaría que estuvieran todas aquí? Porque estos espacios son muy necesarios para las mujeres rurales, son de mucha importancia para poder ayudarse o salir adelante. La mujer rural está ansiosa de estos espacios, está necesitada, porque nosotras nos metemos mucho en el día a día, en nuestra rutina, y no pensamos que hay un más allá. Estos espacios ayudan a eso. Estos espacios ayudan a eso.